Para poder crear se necesita tener imaginación, pero la imaginación, como lo decimos en el texto, no viene de la nada. La imaginación necesita alimentarse, necesita nutrirse y la posibilidad de conocer a otros, de experimentar con otros, de vivenciar otras experiencias, de poder tener otros olores, de poder nadar en unos ríos, de poder comer otras comidas. Eso genera y enriquece toda la parte creativa, toda la parte de la imaginación. Bueno, buenas tardes. Nosotros estamos muy contentos con este texto que escribe Alexander y la maestra Angélica Nieves y tenemos algunas preguntas muy interesantes relacionadas especialmente con los autores que ellos abordan en este texto. El primero es Albert Einstein, que habla principalmente del modelo creador basado en el método científico. Pues recordemos que el método científico es un método que aparece con el siglo de las luces, más o menos sobre 1700, y basado en este método, muchas de las ciencias y de las artes han hecho investigaciones. La pregunta va al hecho de preguntar si este método científico es aplicable para la investigación en folclore y cómo lo hicieron. Bueno, buenas tardes maestra Sofía. Es un gusto primero conocerla y compartir con usted este espacio. Muchas gracias por la pregunta. Pues personalmente pienso que, por supuesto, que el método científico se puede aplicar. De hecho, nosotros los artistas hemos trabajado durante mucho tiempo, sobre todo cuando empezamos a trabajar en procesos de formación, cuando se generaron, se gestaron programas formativos, buscando equiparar la investigación por una necesidad. Eso surge primero en Europa, luego en Estados Unidos, luego nos llega a nosotros, y hay una necesidad de equiparar la investigación tradicional, la investigación científica, con la investigación en artes. Y entonces se generan diferentes formas, diferentes métodos. Y nosotros hemos sido muy respetuosos de la ciencia. Hemos sido supremamente respetuosos, tanto así que equiparamos lo que hacemos a el modelo científico. Pero pienso que debemos dar un paso más allá de la manera más respetuosa y fraterna, haciendo todas las consideraciones al reconocimiento de los saberes, a reconocer que el arte es un saber en sí y que no necesita de la validación científica para existir. En ese orden de ideas, creo que respondo la pregunta y de una vez le indico que es el ejercicio que estamos planteando en el Departamento de Artes Escénicas. Si bien todavía estamos trabajando, cruzando los umbrales de la investigación social, por supuesto, de la investigación cualitativa, porque sí estamos distantes simplemente por las disciplinas de la investigación cuantitativa, si queremos trascender y darle el valor y el peso que la investigación-creación o la creación-investigación, como lo denominó Ligia Esprilla por allá en el 2016, creo que eso es lo que queremos, maestra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Con respecto, por ejemplo, a John Dewey, que es uno de los, digamos, de los escritores contemporáneos más importantes, él aborda principalmente el pensamiento significativo. ¿Cómo abordaron ustedes el trabajo de pensamiento significativo dentro de la creación folclórica? Nosotros lo abordamos desde el aprendizaje experiencial, todas las posibilidades que John Dewey nos deja, que nos permite trazar la ruta del aprendizaje en los territorios, el aprendizaje a través de la experiencia, de la experiencia vivida, de la experiencia sensible, cómo esa experiencia me permite transformaciones significativas en el orden cognitivo, en el orden emocional, que me nutren para la creación. Sí, es de esa manera que nosotros lo trabajamos como a otros autores que también abordan el aprendizaje experiencial. Experiencial, perfecto, muchas gracias. Igual ustedes también abordan a Vygotsky, que es como uno de los padres de la pedagogía, especialmente cuando se aborda la pedagogía infantil, y él tiene una parte muy importante que es la imaginación. Digamos, más que la creación, Vygotsky aborda la imaginación y todos esos procesos cognitivos que permiten o que favorecen la creación. En la parte del folclor, ¿qué pasa con la imaginación y con las realidades del folclor que ustedes encontraron para su creación, naturalmente? Nosotros tomamos de Vygotsky la teoría sociocultural, que nos permite, de la misma manera que el aprendizaje experiencial, transformaciones en el orden cognitivo, en el orden sensible, y que primero nos permiten reconocer que existen otras culturas, que existen otras diversidades y que nosotros hacemos parte de un entramado de culturas que hacen parte de una gran cultura que es a la que pertenecemos en estos territorios geográficos y humanos. Y a partir de ese reconocimiento, del diálogo, de la interacción, poder construir, construir tomando prestado elementos de la cultura festiva, de la cultura popular tradicional de los territorios, para luego usarlos en la escena. Ok. Bueno, yo preguntaba mucho más hacia la imaginación, precisamente porque los artistas tenemos precisamente esa posibilidad, ¿verdad?, de integrar el pensamiento, o sea, todo lo que nos viene a la cabeza y colocarlo en una escena. Era como... Claro, y precisamente para poder crear se necesita tener imaginación, pero la imaginación, como lo decimos en el texto, no viene de la nada. La imaginación necesita alimentarse, necesita nutrirse, y la posibilidad de conocer a otros, de experimentar con otros, de vivenciar otras experiencias, de poder tener otros olores, de poder nadar en unos ríos, de poder comer otras comidas, y eso genera y enriquece toda la parte creativa, toda la parte de la imaginación. De la imaginación. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esas respuestas. Y ahora los invitamos para que las personas que quieran hacer preguntas con respecto al texto puedan hacerlas. Entonces, si alguien, si me ayudan las personas técnicas, porque yo no veo, ahora sí veo. Entonces, ¿quiénes quieren abordar el tema y quiénes quieren hacer una pregunta? El maestro Mauricio Calle. Muy buena tarde. La pregunta es si, en este caso, refiriéndose puntualmente a los maestros, artistas, aprendices, tienen unas necesidades que mencionaba de creación. Es decir, ellos se acercan al territorio con unas necesidades y, en este caso, se van a encontrar con el hecho folk que desarrollan, en este caso, las comunidades folk, básicamente. La pregunta es, ¿esas necesidades son afines o son, digamos, los semejantes a las de los territorios, a las de las comunidades de los territorios? Y de no ser así, en este caso, el producto que se genera por parte de estos maestros creadores que, pues, se acercan al territorio, viene a responder a las necesidades de la comunidad folk? Básicamente. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, maestro. Quiero hacer un contexto, quiero recordar que, como lo mencionaba en el saludo inicial del foro, este departamento de Artes Escénicas tiene un origen en las maestras Delia Zapata Olivella y Rosario Montaño. Y la maestra Delia Zapata Olivella trabajaba de la mano de su hermano Manuel Zapata Olivella, quien era un inquieto por lo que sucedía en los territorios, en las poblaciones, con las culturas, con un objetivo, un propósito, y era poder educar, educar a los territorios, a las comunidades, para generar identidad. Lo llamaba él en ese momento, ya el concepto de identidad ha variado, pero el propósito era buscar la identidad. Ese fue el foco, el centro del departamento de Artes Escénicas, y sobre eso forjó su currículo, que se ha transformado a lo largo del tiempo, pero que sigue teniendo esa esencia. Entonces, los objetivos que nosotros nos trazamos tienen que ver con ese objetivo primigenio. Y es que tenemos que reconocernos como culturas diversas para poder dialogar, para poder hablar, que somos una misma cultura, la cultura colombiana, y que a pesar de que pertenecemos a diferentes culturas diversas, muy diversas, podemos estar juntos. El propósito principal es construir un sujeto que tenga la humanidad suficiente para dialogar con el otro, antes que el propósito creador. Porque en el departamento de Artes Escénicas se forma para la humanidad. Queremos entregarle a la sociedad, por supuesto, maestros artistas, que dialoguen con las culturas, y que creen, y que transformen las prácticas pedagógicas y las prácticas artísticas. Pero queremos entregar, sobre todo, seres humanos que comprendan que podemos vivir en la diferencia, en un país tan convulso como el nuestro, que necesita la transformación, que necesita recordar que lo primero es la vida en todas sus formas. Y que tenemos que dejar de matarnos como hermanos, tenemos que acabar con el praticidio eterno, porque somos una cultura que vale la pena. Ese es el objetivo primario. Ahora bien, con respecto a lo esencial de la pregunta, para nosotros, el hecho FOL no es tocado. Nosotros hablamos de las tradiciones y de las manifestaciones tradicionales. En todos los contenidos programáticos y en las matrices de competencias y resultados de aprendizaje que nos propone el Ministerio de Educación, nosotros abordamos el aprendizaje desde y para las tradiciones, por el respeto que se merecen las culturas de todo nuestro país. Entonces, ese es como el objetivo general, maestro. No sé si respondí su pregunta. Siguiente pregunta. Gracias. Bueno, agradecerte infinitamente por la exposición que haces. En varias ocasiones mencionas la palabra interdisciplinar y mencionas el diálogo. Quisiera, si es posible, enfocándonos en la creación que realizan, si nos pudieras un poquito adentrarnos, quitar un poquito el velo y contarnos un poco cómo fue ese diálogo transdisciplinar para el ejercicio de la creación y las decisiones que tuvieron que tomar para la creación. Bueno, también muchas gracias por la pregunta. Comprendemos lo de interdisciplinar como un asunto complejo, como la posibilidad que nos da la complejidad. En ese orden de ideas, trabajamos las creaciones siempre tratando de devolver a nuestros orígenes, a nuestros orígenes complejos, a nuestros orígenes ancestrales. Las manifestaciones festivas, lo que podíamos denominar carnavales o fiestas que celebraban nuestros pueblos, eran manifestaciones que juntaban todas las artes. No tenían división porque no existía la división, porque no había llegado. Cuando llegó la invasión, llegó con la división de las disciplinas, de las disciplinas artísticas también. Entonces, por un lado el teatro, por el otro lado la danza, por el otro lado música, por allá el diseño. Y afortunadamente quienes crearon este departamento, quienes crearon el primer programa que formó artistas en el país, lo pensaron desde ese diálogo. Lo pensaron porque resulta que la maestra Delia era una bailarina, una creadora, y la maestra Rosario era una actriz y directora de teatro y dramaturga. O sea, danza por un lado movimiento, teatro por otro lado acción, pero estaba detrás de ellos un conglomerado de maestros que venían de unos ejemplos vivos de creaciones complejas, de creaciones que tenían elementos de todas las disciplinas en ellas mismas. Estamos hablando del maestro Manuel Zapata-Livella, que entre las múltiples cosas que él hacía, él escribía teatro y dirigía teatro. Y le legó al país un teatro popular identificador anónimo, que no es otra cosa sino un trabajo inter y transdisciplinar, una creación transdisciplinar. Entonces en ese orden de ideas se crearon una serie de cursos y de contenidos que se cruzan en el camino. Entonces en la formación del departamento tenemos estudiantes que toman clases de música, que toman clases de diseño, que toman clases de costura, que toman clases de danza, que toman clases de teatro y trabajan, trabajan para poderlo complejizar, trabajan para poder construir un entramado. Así lo hicimos en nuestro proyecto OYELO, que parte de un proyecto de investigación etnográfica a los festivales nacionales de Uyerengue en unos años anteriores y que arrojó unos resultados, unos hallazgos muy interesantes. Entonces, cómo la comunidad gira alrededor de la rueda, la familia extendida de la que hablamos en el texto y otros hallazgos más. Y bueno, pongámoslo en escena, creemos a partir de eso. Y lo que hicimos fue invitar a creadores, pensadores de la escena para que trabajáramos conjuntamente. Y entonces todos fuimos a los territorios y todos vivimos en los territorios y nos alimentamos de lo que sucedía en el territorio. Y cada uno desde ese saber le aportó a la creación. Y entonces nos sentábamos cinco o seis creadores con el grupo de intérpretes que también se configuran en creadores para, ensayo a ensayo, ir haciendo una construcción, una construcción que pretendíamos fuese transdisciplinar. O sea, que las disciplinas se posicionaran unas sobre otras, que hubiese un entramado, que hubiese un rizoma de las disciplinas. Pero logramos simplemente aportar a esa creación desde los diferentes lugares. Esa es como la idea para la respuesta a la pregunta que me hace. Bueno, maestro, yo pienso que complementando, para complementar esa pregunta, que es bastante interesante, cuéntenos cuáles fueron esas disciplinas diferentes a la danza que participaron en Oye lo Narrativas Afrodiaspóricas de Cantadoras de Bullerengue. Bueno, empezando que el Bullerengue es un baile cantado, entonces ya incorpora la música y la danza están en él. Pero cuando uno va a un festival nacional de Bullerengue, uno ve la escenificación. Cuando uno ve el baile que le hacen al tambor y el tambor que se convierte en un personaje y que se construye un diálogo entre el tambor, el tamborero, el bailador y la bailadora, uno ve una escena teatral que tiene un conflicto muy interesante. Entonces, ahí, en ese lugar, ya hay tres disciplinas. Y todas las disciplinas plásticas que uno logra ver en la escena del Bullerengue, que tienen que ver con esos vestuarios hermosos, coloridos, que tienen que ver con la puesta que hace el grupo de danza y de música que se instala frente, en todo un ejercicio pensado, desde la plástica. Y a eso nosotros le agregamos acá elementos como el saber pedagógico de algunos maestros, como la maestra Marta Jiménez, que se encuentra acá, o el maestro Gilberto Martínez, que nos apoyaron siendo creadores desde la interpretación. El maestro Gilberto fue parte de la interpretación, entonces eso nos permitía la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinar con ellos y desde esas disciplinas. Para el trabajo creador que nosotros proponemos para esta creación es muy importante abrir, abrir el espíritu, como lo propone Dewey. Si nosotros estamos abiertos y permitimos que lo que vamos a experimentar nos afecte, seguramente vamos a poder construir y alimentar la imaginación para poder crear. Creo que el apunte, maestro, es muy valioso. Muchas gracias. Bueno, maestro, muchísimas gracias por ese aporte y por esa ponencia tan interesante, donde podemos ver que definitivamente el folclor tiene que ser tomado como estudio científico para que permanezca mucho más entre la academia de nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.